Hola a todos, soy Brandy64, yo les traigo este set de construir de Five Nights at Freddy's Sister Location de McFarlane y en esta ocasión les traigo el Circus Control con Baby bueno pues como siempre vamos a empezar la review viendo el animatrónico y bueno pues si, ya se que muchos se van a preguntar, oye Brandy, ¿puede abrir la cara? bueno chicos, déjenme decirles que lastimosamente no puede abrir la cara pero sigue siendo al igual que los otros animatrónicos, esperen unos momentos sigue siendo igual con el mismo endoesqueleto como los demás pero la única diferencia es que este está más, digamos como reluciente pero no se preocupen, la verdad esta figura si está muy padre porque si está un poco fiel al juego, bueno en modo Lego o en McFarlane como lo hace esta compañía y bueno pues ahora vamos con el escenario completo que sería el Circus Control donde le tenemos que dar unos electrochoques a Baby desde aquí atrás y donde no se puede ver porque está ahí también aquí tienen los accesorios, bueno como los mini accesorios que por ejemplo aquí está Little Joe que bueno pues no me estoy inventando estos nombres básicamente lo decía, bueno así se llaman porque Scott lo confirmó en las imágenes del tercer aniversario de Five Nights at Freddy's y aquí está Magic and Toy el póster de Baby que dice Celebrate con los Bidibabs y aquí abajo se supone que nos tenemos que esconder para que los Bidibabs no nos ataquen bueno donde tenemos que sobrevivir al ataque de los Bidibabs esperen déjenme poner a Baby de nuevo ahí está ya sé que esta review para ustedes fue muy cortita pero fue lo único que pude hacer o también algo que pueden hacer ustedes chicos es que por ejemplo si tienen de estas figuras de Funko como son del mismo tamaño también las puedes poner como aquí atrás bueno pensaba poner las figuras de acción pero como son más pequeñas que las figuras de acción obviamente van a estar gigantescas por ejemplo aquí puedo poner a Baby de Funko y así tiene más sentido o también el próximo set que es del volumen 4 que te incluye un Bidibab y también puedes poner aquí al Bidibab para que parezca más al juego y bueno pues aquí daré los detalles tiene todo y eso ha sido todo ya sé que la review fue un poco cortita pero es que no tengo tanto que decir bueno, adiós